Después del 89 la gente misma pedía esta orientación y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización y la estabilización y la lucha contra la inflación. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. O sea que, y eso no fue un invento, sino yo, para mí, eso fue un proceso de maduración de la población argentina que vio que había fracasado la estatización y coincidió en todo el mundo con el crack de los gobiernos socialistas y comunistas en todo el mundo. Y el crack de nuestras empresas estatales que ya no podía ni prestar un servicio útil ni tampoco el Estado tenía los recursos para financiar su desenvolvimiento y la gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Esto es lo que lleva a que se, en todo el mundo, ahora la tendencia, nosotros empezamos, estábamos un poco solos, pero cuando hoy día en el mundo se ve, esta tendencia es casi universal porque yo creo que es la tendencia a la economía moderna.